El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la provincia del Cañar, dentro de la administración transitoria, ha hecho efectiva la extensión de credenciales para dos vedurías. Una de ellas está relacionada para la investigación del proceso de venta del grupo azucarero EQ2 en el Cantón Latroncal. Hemos venido desarrollando los procedimientos correspondientes bajo los términos jurídicos, técnicos, al respecto de un proceso de venta del grupo azucarero de EQ2. Realizado por el Fideicomiso Mercantil AGD, en la cual no más la impunidad, a través de esta representación legal, en la cual ha existido este tipo de problema, en la cual se conformó una mediduría de un grupo de profesionales, en la cual se hizo la acreditación el 30 de noviembre, en la cual ellos están en un proceso de investigación, indagación, en este caso recopilación de toda la información al respecto, y en ello el Consejo de Participación tenemos una obligación de apoyar con todos los requerimientos en marco de las normativas constitucionales, ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, igualmente restos de las normativas que estipula dentro del Consejo, acuerdos, resoluciones. Otra de las vedurías que cuenta con luz verde del Consejo de Participación Ciudadana es aquella que vigilará el proceso para la contratación del personal del Gobierno Provincial del Cañar. Está publicado dentro de la página para 52 profesionales en diferentes áreas para el desarrollo de las actividades del mismo del Gobierno Provincial, en la cual a través del señor prefecto envío una comunicación al Consejo de Participación para que también conozca este proceso, pero al mismo tiempo hay un grupo de profesionales que interesados de la ciudadanía, obviamente son derechos propios, derechos adquiridos de que deben ser partícipes de la ciudadanía y la colectividad, y por ello igualmente está conformada una comisión, día de ahí le damos la acreditación, sus respectivos credenciales, tuvimos una reunión de inducción sobre todo el procedimiento, normas, ya sea de la Constitución, igualmente la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para que se haga a su respectivo proceso transparente, legal, honesto. Toda persona natural o jurídica puede cumplir con el rol de vedur en diferentes temas y procesos, pero para ello debe cumplir con ciertos requisitos. Igualmente grupos asociados o una institución que patrocine a estos profesionales, ellos podrían realizar este tipo de vedurías, y para ello tienen que cumplir sus respectivos normativos, las inscripciones, el registro, su acebida, igualmente tienen que declarar algunos formularios, incluso las inhabilidades que supuestamente pueda tener cada tipo de personas profesionales. Entonces, todos esos conjuntos de elementos, normativas, reglamentos, diríamos en este caso, eso nos permite que también valide para que bajo esos términos. Entonces, todo tiene que ir a un proceso, un proceso de capacitación, inducción de información sobre el respecto de cómo debe hacer, hasta cuándo debe hacer y cuántas personas deben poder hacer, o quiénes podrían estar en este proceso de veduría. Entonces, está abierto. Por lo tanto, yo creo que en ningún momento, ningún momento en carácter personal o persona natural o jurídico, lo podrían hacer, igualmente pueden participar las organizaciones sociales, ya sea comunitarias o también organizaciones sociales que existen en los sectores urbanos. Ser vedur es asumir una responsabilidad ética, moral y transparente, con el único objetivo de velar por los intereses de todo un país, por ello que su labor siempre estará vigilada por el Consejo de Participación Ciudadana, a la que deben rendir cuentas de su trabajo, sintetizados en informes. Obviamente, ellos tienen que cumplir. Eso está dentro de las normas y firma un acta, y dentro del acta estipula todo conjunto de elementos que tienen que cumplir, por supuesto. Y todo lo que se hace, la admisión de todos los detalles, eso nos transferimos a Ciudad de Quito, y en la Ciudad de Quito se hace impreviamente, y bajo todos los parámetros revisan nuevamente, para que sea legalmente y que sean acreditados. Con esa autorización, nosotros ya nos permitimos dar su respectivo credencial y que se comience a proceder. Entonces, bajo este término, yo creo que en ningún momento no podríamos nosotros estar fuera de la vinculación de las normativas jurídicas, técnicas. Esto está dentro de los parámetros establecidos para que se pueda generar este tipo de actividad. Noticiero Contacto, Román Matute.